Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Arias, vivo en la Ciudad de San Diego, Valencia, Estado de Paraguay. Vivo en un condominio de 16 apartamentos, los cuales estamos tratando de impiar y meabilizar, pero tenemos un inconveniente con 5 aires acondicionados que están en la tratamanda y una antena de Inter que necesitamos que sean removidas para que el trabajo quede mucho mejor. Y quiero saber si hay algo legal que nos ampare para que los propietarios muevan esas unidades de aire y la antena. Sí, Yolanda, muchas gracias por escribirnos y hacernos llegar este audio, tu pregunta a casos y cosas de condominio. La clave aquí está en conversar, conversar a partir de lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal. La ley define lo que son las áreas comunes y qué tipo de obligaciones tenemos todos los copropietarios para darle conservación y mantenimiento a esas áreas comunes. O sea, el condominio, la Junta, está actuando de manera diligente, está actuando de manera positiva, de acuerdo a la ley, que es hacer este trabajo de mantenimiento de la impermeabilización del edificio. Estos vecinos, que quizás en su momento no sabían, no tenían idea, que tenían que pedirle una autorización a la comunidad, autorización que probablemente la comunidad no le va a negar a un vecino que quiere disfrutar de un aire acondicionado o de una antena de televisión por cable, pero tiene que estar organizado, tiene que estar aceptado por toda la comunidad. Y ellos, como beneficiarios de ese acuerdo, para que ellos utilicen y colocan el aire acondicionado y la antena, tienen que estar en la disposición de removerlos durante el tiempo en que se haga la impermeabilización profesional, para que los remaches, todas las piezas que sostienen a esos equipos en la azotea puedan ser susceptibles del tratamiento profesional que una empresa de impermeabilización va a hacer. ¿Para qué? Para evitar que ellos puedan ser una fuente de posible deterioro temprano de la enorme inversión que ustedes van a hacer impermeabilizando. O sea que, si quieres, utiliza este audio, nuestro saludo a esos vecinos, entendemos su necesidad de tener la antena, de tener el aire. Entiendan ustedes también la necesidad de que el trabajo de la impermeabilización sea apropiado, sea correcto y la inversión que es considerable pueda hacer entonces tener los mejores resultados posibles. Y ustedes tienen la obligación de colaborar removiéndolos temporalmente. Y es una buena ocasión para que la comunidad converse sobre este uso parcial que le pueden dar algunos copropietarios a la azotea, que es un área común. Muchísimas gracias por habernos enviado tu caso para Casos y Cosas de Condominio.